Si, yo mismo, Ale Flow la maravilla, que lo que es Raunel Polanco, escucha Yo me enamore de ti y tu me tienes soño Hablando con Lucifer, haciendo un contrato con el mismo demonio Yo me enamore de ti y tu me tienes soño Hablando con Lucifer, haciendo un contrato con el mismo demonio